Los retoños crecen tan rápido y son las familias quienes dan cuenta de sus avances a través de las redes sociales. Uno de los casos que llamó la atención este día fue el de la hermosa hija de la actriz Angélica Vale. Hace unas horas, la actriz Angélica Vale publicó una fotografía en la que se encontraba en una esalida de chicas disfrutando de la alegría de estar con su madre e hija viendo la obra musical Wicked en Los Ángeles, California. En la imagen se observó a la hija de la actriz Angélica Vale sonriendo feliz y señalando a su abuelita Angélica María antes de iniciar el evento, los fanáticos aplaudieron el crecimiento de la menor de edad. La publicación del retoño de Angélica Vale recolectó más de 30.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 22 horas. Los comentarios no se hicieron esperar y los fans se sorprendieron por la tierna hermosura de la pequeña, mientras que otros usuarios le desearon lo mejor a las tres. Angélica Masiel, la hermosa hija de Angélica Vale y Otto Padrón, cumplió seis años en 2018 y luce como toda una princesa con cabello rubio. Como toda una gran hermana grande, Angélica Masiel le dedica mucho amor a Daniel Nicolás, el segundo retoño de Angélica Vale por lo que en varias fotografías se les ve pasando momentos llenos de diversión. La pareja conformada por Angélica Vale y Otto Padrón se encuentra en la cúspide de su relación, por lo que se descartaron los rumores sobre una presunta separación, demostrando que son una gran familia. Fotografía, Instagram con información de People en Español y América TV Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram con información de People en Español y América TV Anímate a comentar.